Se ve un partido cargado de muchos nervios. Hoy será un choque definitorio para las aspiraciones de ascenso. Se alcanza con un empate para subirse a esa escalera. ¿Para quién será la corona en este partido? Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les saludamos con Mario Alberto Gentes y Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Y será Marito de esos partidos que se quedan... Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Silva. Rápido a modificar la idea, a presionar para recuperar. Creo que está más que claro por qué esta figura estuvo en boca de todos. En el partido anterior superó la cantidad máxima de goles de cualquier futbolista que haya vestido la camiseta de este club. Yo no creo que se pare acá, Fernando, ¿eh? Ni mucho. Me gusta esta jugada. Claro oportunidad. Y acá termina el peligro. Interceptando el pase. Silva. Hay mucho territorio por el extremo. Ojo, ¿quién te lo puede hacer? Gol. Gol. Rápido y sorpresivo lo manda a guardar. Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo. A ver qué destino tiene este ataque. Miren esa bombeta que me han dado. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. No hace bien para interceptar. Una pelota que no llevaba en peligro alguno. Silva. Podría haber esperado una pelota temprana. Esto no vale. Posición adelantada. El centro había sido magnífico, pero ya estaba en posicionamiento. Cala. Buen pase ese. ¡Este lo hace, lo tiene que hacer! ¡Ahí está el Colón! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Francó todos los botones! ¡Le salió una joya! La defensa contra ella no sabía dónde estaba jugada Ni encontraron la pelota en ningún momento Qué hermosa jugada, la combinación fue perfecta La defensa rival perdida Encima aprovecharon para marcar el gol Posesión recuperada La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta Ahí está cerca, puede ser, ahí está Tiene de nuevo la posesión Gran pase de esta jugadora, puede haber gol Y no, no va a pasar nada con esto Promete el avance de este equipo ahora Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota Buen bloqueo defensivo Hermosa barrida No les gana la paciencia, están buscando el espacio Ahí va de cabeza y la pelota arriba Ahora te digo, hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima, si hay Es bueno, es en paso interceptado Riquelme Se asoman y la ve clara Gran pelota Y ahí está Y con esto retoma en el camino de la victoria Si llegas a errar este gol Es para decir Señores, acá está mi botina, mi camiseta, mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Estaba muy cerquita Ahora tienen la posesión Lo dejó en el camino Será gol Recuperando el balón Recuperando el balón no más, Marito Ahí está, paro, me disparo Gol Ahí está el río Por dos goles Lo estamos viendo otra vez No nos sorprende para nada Mientras más chances tenés Más posibilidad de meter el gol Un minuto más Un minuto más Está andando el partido Ahora se logra aprovechar Esta oportunidad es única Se termina la primera parte Todo preparado Todo preparado Arrancamos la segunda parte Vamos a ver Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada. Ojo, gané ese pase bombeado. Balón cargado de peligro. La pelota que llega directo a la guardameta. Qué bueno el pase y peligro. El pase aquí va bueno, termina todo esto en posición adelantada. Una barrita bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Y esa infracción resulta en amarilla. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Atentos con esto que puede venir gol. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable.